Si bien en la biblioteca digital existe una cantidad considerable de revistas arbitradas, también encontramos libros electrónicos de interés para la comunidad universitaria. Es común pensar que para leer un libro electrónico, este debe estar disponible en formato PDF, E-Pub o Kindle para poderlo tener en algún dispositivo indefinidamente. En el caso de los libros de la biblioteca digital, la modalidad es un poco diferente. Existen los libros que en efecto se pueden descargar en formato PDF o E-Pub regularmente por capítulos. Este tipo de libros suelen ser especializados y científicos en inglés, que han sido adquiridos en años anteriores a editoriales como Springer, Elsevier o Emerald. Estos libros se pueden identificar en los sitios de acceso de los recursos a los que pertenecen, desde la conexión a través de la red institucional y el acceso remoto. Se suelen identificar los capítulos de manera similar a un artículo. Veamos algunos casos. Para los libros del Sevier, es necesario ingresar a el Sevier Science Direct, Libros Electrónicos, para entrar al sitio donde se encontrarán enlistadas las ediciones que publica el Sevier. Será necesario seleccionar Books, Handbooks y Book Series para que se actualice la lista de títulos, marcando las casillas Subscribed and Complementary y Open Access. De esta manera encontraremos los títulos disponibles, siendo necesario seleccionar el título de interés para abrir el detalle y contenidos del libro y poder así descargar el PDF de interés. En el caso de Springer, existen aproximadamente 37,000 títulos disponibles, los cuales aparecen al seleccionar en el acceso remoto Springer Link eBook Collection, donde se abrirá el listado de títulos disponibles ya seleccionados con el acceso habilitado. Es posible realizar búsquedas en el listado, pero si se localiza el título directamente, se abrirá el detalle para descargar todo el libro o un capítulo de él, ya sea en formato PDF o en e-pop. Igualmente, existen algunos libros disponibles en esta modalidad en bases como Asme o Emerald. Por otra parte, existen libros cuya lectura suele ser en línea, para lo cual es necesario seguir conectado a Internet mientras se da lectura al libro o leerlo por un tiempo limitado en Adobe Digital Editions. En este tipo de formato, encontramos libros en recursos como Macrohill, Access Medicina, Tiranto Online México, Digitalia, Vilex o la e-book Academy Collection de EBSCO. Cuando recuperamos uno de estos libros, es necesario hacer la lectura en pantalla conforme se va leyendo el libro. Debe revisarse si se permite imprimir o descargar una parte de los libros, particularmente en cada base. Veamos el ejemplo de Access Medicina. Cuando ingresamos a la base, es posible seleccionar la visualización de la lista de libros disponibles, entre los cuales podemos seleccionar el título de interés para poder comenzar a leer el libro. La visualización del texto se realiza en el navegador utilizado, siendo posible la impresión de la sección y copia del texto que visualicemos. No permite la descarga de los capítulos y secciones. Cabe mencionar que esta base presenta elementos multimedia y contenidos que no se encuentran disponibles en las versiones impresas. Otro ejemplo es la e-book Academy Collection de EBSCO, la cual tiene más de 200,000 títulos. Al entrar, se puede realizar búsquedas para localizar un título de interés el cual aparecerá con sus datos y las opciones de visualización disponibles en el título, PDF, EPUB o descarga completa. Cuando se visualiza en PDF o EPUB, se debe leer el texto en línea. Cuando se selecciona la opción de imprimir, aparecerá el límite permitido de impresión particular de ese título. Cuando se desea leer fuera de línea, es necesario realizar la descarga habiendo ingresado a una cuenta personalizada del sitio, la cual es gratuita. La opción se encuentra en Conectar. Así, será posible descargar el título por algunos días, siempre que se cuente con Adobe Digital Editions. En el caso de la colección de libros de Bibliografía Básica en Español de Macrohill, debe realizarse una búsqueda para conocer los títulos disponibles. Una vez seleccionado el título, podrá realizarse la lectura en línea, siendo posible dar la descarga por algunos días, siempre que se cuente con Adobe Digital Editions en el dispositivo de consulta. Esto permitirá tener una copia del libro temporalmente para la lectura. Estos son algunos ejemplos de bases que cuentan con libros electrónicos, pero es importante la exploración de los recursos para conocer sus funcionalidades y contenidos, así como la visita a la biblioteca digital para conocer qué nuevos recursos de libros electrónicos se incorporan. Gracias. 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 Gracias.